¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, Oriana. Te agradezco que me hayas abierto los ojos. Quiero que entiendas que mi intención no era lastimarte, sino, como bien dices, abrirte los ojos. Porque un muchacho tan valiente como tú merece lo mejor. No es justo lo que esa revista te hizo. De todos modos, te voy a pedir un favor. Es mejor que nos sigas comentando esto que pasó con Teresa. Claro. Supongo que ahora que venga lo de tu divorcio, quieres que todo sea lo más discretamente posible. Puedes separarte ahora y que el divorcio sea después de que tu hermana y Fernando se hayan casado. No, Oriana. No va a haber divorcio. ¿Cómo que no habrá divorcio? Te pido que no hagamos esto más grande porque Teresa va a ir conmigo a la boda de Luisa y Fernando. ¿Qué dices? Sí, Oriana. Teresa ya me explicó cómo estuvieron las cosas y vamos a seguir con nuestro matrimonio como si nada hubiera pasado. Se nota que no te fue nada bien ayer. Mira nada más qué golpe traes. ¿Qué pasó? ¿Por qué te buscaba Arturo? Esta vergüenza me da contarte, pero supongo que de todas formas Teresa o Aida te lo van a contar. Arturo se enteró no sé cómo y espero averiguarlo de que Teresa y yo acordamos en escaparnos juntos el día de su boda. ¿Hablas en serio? ¿No van a divorciarse? Completamente en serio. Buenos días, Oriana. ¿Cómo está? La verdad, desconcertada. Bueno, ya hablaremos. Yo voy retrasado para una cita de trabajo, pero como te digo, Teresa sigue y seguirá siendo mi esposa. Te sigo pidiendo respeto para ella. Permiso. Ayer pensé que Arturo iba a dejar a Teresa, que se iban a divorciar. Pues sí, es lo menos que podría pasar luego de lo que me contaste. Pero no lo van a hacer. Ella le pidió una oportunidad. Lo quiere. Aunque me duele reconocerlo, Teresa dejó de amarme. Y tú, Mariano, ¿cuándo vas a dejar de amarla tú? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a darte cuenta que Teresa no es la única mujer en el mundo y que puedes ser feliz con otra? Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Esa mujer fue mi amiga. Maldito sea. Esa mujer fue mi amiga. Maldito sea. No lo puedo creer. ¿Con qué mentira le saliste? Yo menos puedo creer que usted esté metida en chismes de choperes. Conmigo no finjas. Estás que te mueres del coraje de que te haya descubierto. Y lo voy a seguir, Teresa. Ni creas que ya terminé. No sé cómo convenciste a Arturo de tu supuesta inocencia, pero no lo vas a poder hacer siempre. Mire, le voy a decir lo mismo que le dije a Aida hace años. No le voy a negar que me dolió lo que me hizo, pero aunque me lleve tiempo ya vendrá la... mía. Porque entre ser y no... ser, yo soy. Sí. Eres una rivista a la que poco a poco voy a desenmascarar. Porque no voy a permitir que le hagas daño a la gente que quiero. Me voy a desquitar con quien más te duele, Oriana. Con tu hijo. Me voy a desquitar